Ahí parece que se ve, más o menos, me voy grabando, oh, ahí, la gente, como les contaba, estamos recorriendo lo que es provincia de Río Negro en este momento, departamento del Tui, estoy acomodando la cámara porque se me está bajando, departamento del Tui, zona balsa de las perlas, orillas del río Limay, estamos yendo a los acantilados de balsa de las perlas, acá es espectacular el día, son las 14 horas, 05 minutos, y vamos tranqui nomás pedaleando, algo voy a bajar un poquito la cámara, para que nos puedan ver, oh, ahí se ve la panza nomás, no, bueno, después le cambiamos el ángulo a la cámara, se lo cambiamos ahora nomás, así lo pueden ver, por donde andamos, te ven un segundo, que desengancho de acá, y seguimos grabando, ahí está, desenganchamos, tuki, tuki, ahí está, vieron donde andamos, tremendo, qué tal, espectacular, vamos a poner la cámara acá en el pecho, la teníamos acá, la vamos a poner acá en el pecho, para poder continuar con la grabación, a ver, a ver, a ver, tuki, a ver si lo enganchamos ahí, bueno, a seguir pedaleando gente, raro ver una paloma por esta zona, ahí está, ahí lo acomodemos, acá tenemos todo horripio, el camino este, o picada, acá tenemos jarillas a los costados, allá se escuchan una parvada de pájaro, que parece que son cotorras, yo me voy dando vueltas por la zona, hay unas cotorras, son todas cotorritas, qué tal, vamos a encontrar algún otro animalito, por acá, dando vueltas, me contaron que por acá, habían visto chancho jabalí, hace un tiempo atrás, no sé si sea así, pero bueno, todo un tema, mira, allá hay una cruz allá arriba, una cruz blanca, vamos a ver qué onda, aquí estamos llegando, en teoría, estamos llegando a lo que es la terminación del sendero, y acá qué pasó, un dogo argentino, cachorrito, desatado, pero, si hay un cachorro debe haber uno más grande también, vamos a dar la vuelta por allá mejor, porque parece que no hay gente, no sé qué pasa que me salga el dogo ese y me coman las piernas, parece que no hay nadie ahí, vamos a pasar por otro lado, a ver, a ver, a ver, a ver, por acá recuerdo que había un pasaje, pero no me acuerdo dónde, para subir allá arriba, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tuki tuki, tuki, no, borraban el camino que había por acá, bueno, vamos a ver qué onda, tenemos que pasar por allá arriba aquella barra, o cortamos todo por acá, por entre los yuyos, y fue, vamos a ver qué onda, bueno, está complicada la cosa, pero tiene que haber una forma más práctica de llegar, evitando el puesto ese, donde está el dogo, y aparte creo que por ahí te cobran, pero bueno, acá está el pasaje, allá, por ahí, tuki tuki tuki, y llegás allá arriba, y de paso llegamos al tordillo también por acá arriba, bueno, vamos a ver qué onda, está fiero acá, está fiero, fiero, mierda, así que por acá había un, un sendero, para llegar, tranqui, acá están las huellas, acá hay huellas de que, que alguien anduvo caminando, por acá hay, hay que tener cuidado, con las, con ya por acá hay, culebras y todo eso, he cruzado culebras yo en el camino, dicen que son venenosas esas serpientes, algunos dicen que no, pero bueno, pon las dudas, me tiene que ir con la mayor, precaución posible, acá estaba la picada, acá era, este era el caminito, le piseamos mal, y hay que subir, allá va a estar la cruz blanca, aquella, allá arriba, a ver si se empieza a ver con la cámara, allá arriba hay que subir, tranqui, acá se pone Figuero, el tema, tremendo, y que hago, cruzo acá, hay huellas de, huellas de animales, hay huellas de zapatillas, de humanos, que también son animales, son viejas las huellas, vamos a levantar la bicicleta, ahí está, ahí está, está, está áspero la subida, bien me manda, si uno presta atención, en estas zonas así, pueden encontrar, como se llama, específicamente justo en esta zona, pero, pueden encontrar, hostras petrificadas, huesos petrificados, y demás, bueno, la idea era, ir allá, allá, vamos a ver cómo llegamos, bueno, a ver qué onda, vamos a ver, voy a ver eso, voy a ver Gracias por ver el video.